El grupo de ballet folclórico Huehuacoyotl celebrará su quinto aniversario con una presentación el próximo sábado 18 de abril. Queremos invitarlos a todos para que vayan a vernos a nuestra presentación. Va a haber muchas sorpresas, nos gustaría que fueran. El auditorio de la Casa de la Cultura será el escenario en donde los 15 integrantes del ballet folclórico del Dios de la Danza bailarán en un espectáculo de dos horas. Podrán ver estampas como por ejemplo del estado de Chihuahua, Jalisco, Veracruz, muchas sorpresas y además las presentaciones del nuevo grupo infantil que apenas se integró en este año. Los quiero invitar muy cordialmente para que nos acompañen este sábado 18 de abril al punto de las 8 de la noche en la Casa de la Cultura a nuestro quinto aniversario del grupo folclórico Huehuacoyotl. El ballet folclórico Huehuacoyotl despliega los bailes regionales de 11 estados de la República Mexicana. Presentarán seis de ellos en el festejo de su quinto aniversario. El evento es gratuito y forma parte de las actividades Tepa Abril 2015. Mar, Ciela Castellanos para Cuarto de Guerra.